Hola amigos que tal, espero que estén muy bien, que tengan un bonito día Bueno amigos, gracias por todo el apoyo La verdad que este día que vengo pues a grabar con toda la trito Amigos, espero que seran buenas jugadas Y pues quiero agradecer porque también ahora en la semana Pues la verdad que los videos por ejemplo que subí a las 12 y a las 6 pues les fue bien Me doy cuenta de que pues ustedes me apoyan a la hora que pues Yo les había dicho a la hora que iba a subir los videos y veo que me apoyan Un saludo para mi amiga Lupita Valenzuela y para mi amiga que es de Chile, María Y Martina, saludos para todos ustedes y mi amigo René Delgado hasta Tijuana Que pues muy bonito y pues vamos a ver que tal nos va amigos Y pues los dejo con el video ¡Gracias por ver! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 2 videos diarios. 12, medio día y las 6 de la tarde. Muchas gracias por ver el video. Gracias.